¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. La respuesta de Ilenia sobre su relación con Antonio Tejado que prácticamente confirma que son más que amiguis. El pasado 4 de abril tuvo lugar la última entrega de GH Duo, límite 24 horas, en la que los 5 finalistas de Gran Hermano Duo se enfrentaron a los juicios de la audiencia, con una jueza en la sala y el regreso de sus compañeros ya expulsados como testigos. El juicio a María Jesús Ruiz, acusada de hacerse la víctima, fue el primero en celebrarse y Antonio Tejado e Ilenia Padilla los primeros ex-concursantes en regresar a la casa de Guadalix de la Sierra como testigos de la causa. Bien, por favor, les importaría ponerse en pie a los dos. Buenas noches. En primer lugar, les importaría a los dos decir su nombre y apellido, preguntó la jueza Emilia Zavallos antes de que los testigos dijesen sus nombres completos, Ilenia Padilla Santana y Antonio Tejado García. Bien, me pueden decir qué parentesco tienen ustedes en este momento, preguntó la jueza, provocando una gran carcajada en los protagonistas. Amigos, afirmó el sevillano, entre risas. No estamos para reírnos, eh, los reprendió Zavallos antes de Padilla dijese, disculpe. Amiguis, definiendo así su comentada relación con el sobrino de María del Monte desde que éste salió de la casa y se reencontraron tras su intensa noche de tensión sexual, que ya podría haber sido resuelta en el exterior de confirmarse las informaciones que los relacionan sentimentalmente. ¿Qué es Amiguis, por favor? Me lo puede explicar, preguntó la jueza. Amigos. Máximos, explicó la de Benidorm mientras el público en Platón no dejaba de reírse. Amigos Máximos, con derecho a roce, plateó Emilia Zavallos sobre el posible significado de la expresión de la ex-participante de Gandía Siour, que no solo no lo desmintió sino que, con su respuesta, prácticamente confirmó cuál es su relación actual con Tejado. Bueno, contestó Ilenia con timidez, pero también mucho sentido del humor, provocando las risas de los concursantes, que ya saben de su cómplice relación. Bien. ¿Prometen decir verdad? Preguntó la famosa abogada. Siempre la verdad. Somos muy de verdad nosotros. Aseguró la ex-concursante de GHVIP3 antes de que Emilia Zavallos tomase de nuevo la palabra. Prometen decir toda la verdad y nada más que la verdad, incluso con un tiqui-tiqui promesa, planteó la jueza sin perder un ápice de su seriedad, a pesar de lo que estaba pidiendo. Vale, tiqui-verdad siempre, prometió la alicantina haciendo su ya clásico gesto. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Gracias por ver el video.